en corto pues mira, le decía yo que nunca duda que el presidente ya no tiene otra visión más que 2 de junio de 2024 ya se va a poner en marcha todo y trae mareado, bueno hasta los partidos de oposición los trae arrinconados los trae pues como son, ¿no? pero sabes qué, compensámonos de una cosa no puede haber candidatos independientes, los partidos políticos que tenemos son un asco seguro, los dirigentes de los partidos son un asco pero si alguien quiere ser candidato a la presidencia de la república va a necesitar el registro de uno de esos partidos que son un asco con estas mulas vamos a rear hasta el 24 muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo Charlie sean bienvenidos a a esta transmisión hoy 20 de marzo del 2023 la oposición son un asco y unas mulas que hay que arrear para el 2024 porque no queda de otra Doriga y Chayoteros hacen pedazos al PRIAN en programa en vivo y no dicen otra cosa más que la verdad la realidad la realidad es que inclusive hasta estos Chayoteros que están en contra del presidente y diario golpetean con sus mentiras con sus fake news tienen que aceptar que la oposición está moralmente y totalmente derrotada y es una porquería vamos a ver esta entrevista completa para que ustedes vean como los hacen pedazos completamente en vivo en corto pues mira le decía yo que nunca ha dado que el presidente ya no tiene otra visión más que 2 de junio de 2024 se va ya se va a poner en marcha todo y trae mareado bueno hasta los partidos de oposición los trae arrinconados los trae pues como son como son pero sabes que convenzámonos de una cosa no puede haber candidatos independientes los partidos políticos que tenemos son un asco seguro los dirigentes de los partidos son un asco pero si alguien quiere ser candidato a la presidencia de la república va a necesitar el registro de uno de esos partidos que son un asco con estas mulas vamos a rear hasta el 24 te refieres al dicho si si por supuesto yo quiero que me digan como siendo los mismos y haciendo lo mismo van a lograr algo diferente han perdido todas las elecciones si si por ejemplo el presidente del PRI el de Alejandro Moreno si y ahora está por decidir el tribunal si se va aunque se tiene que ir de acuerdo a los estatutos en la última nota es que no se puede reelegir los dos meses que requeriría para quedarse hasta el 24 así es y por qué quiere los despojos del PRI como Marco Cortés quiere los del PAN porque palomean para hacer las listas y tener algunos senadores y diputados federales y ser también candidatos y tener el fuero y con eso tienen porque es mal nominarse ellos alguna vez cuando hacíamos virtual lo dije los panistas y los priistas tienen que entender que el PAN y el PRI no existen son aparatos que no tienen fuerza son la franquicia para ir a la elección el nacimiento de un partido que los aglutina entonces ya tienen que verse como del mismo partido la única forma de competir es dejar de ver que el interés particular y empezar a ver que solo compiten puntos no van a seguir peleándose por migajas claro es que lo que decías Joaquín no es que uno diga te hacen pensar es que por como se están comportando y se han comportado su objetivo es lograr maximizar en la elección presidencial y en la elección junto con la presidencial y ganar posiciones que para ellos esa es para ellos ese es su gran negocio y de ser posible que lo van a hacer ellos Moreno y Cortés ser candidatos ¿en dónde? Bluris claro los dos van a estar a la cámara por supuesto otra vez como siempre Moreno quiere ser senador y Marco Cortés que ya fue el interés personal por supuesto pero a ver no Alejandro Moreno quiere ser candidato a la presidencia y él se propuso yo lo sé pero luego se bajó no se ha bajado lo bajaron bueno sí bajaron ni siquiera el PRI el PRI y ya dan ganas a los PRIistas de comprarles unos uniformes como los que le usan en los funerales de Nueva Orleans bueno menos que se vayan con música alegres bailando y que para el funeral del partido que gobernó pero los funerales ya fueron Pepe oficialmente no bueno están muertos y no se han dado cuenta no se han avisado por quién doblan las campanas por ti ya están las campanas con la poti oye Joaquín creo que si hubiera una actitud de inteligencia que no la hay y de generosidad que tampoco la hay pero sobre todo de inteligencia aprovecharían ese como en el judo ese impulso de López Obrador para lograr la unidad hacer una fuerza y desde esa unidad la fuerza pueden competir si si o no pueden competir competir no debo ganar competir don Pepe no Joaquín ah bueno ya gracias gracias es que la verdad te digo no han aceptado aunque son políticos profesionales son liebres muy baleadas sinvergüenzas cuidan sus intereses pero al final de cuentas los sinvergüenzas se pueden poner de acuerdo para respaldar sus sinvergüenzadas no encabezar para encabezar la indignación no no les alcanza del sector de la sociedad no les alcanza no veo ningún liderazgo en la oposición que sea capaz de encabezar la indignación que haya la que haya si no los veo pues más claro ni el agua el mismo López Dóriga inclusive dice que el PAN y el PRI ya están muertos pero que ellos todavía no lo saben la oposición son un asco y unas bulas y PAN y PRI están muertos pero ellos todavía no lo saben así como ustedes escucharon y pues vean como estos chayoteros hacen pedazos a la oposición en México no tienen coqué no tienen un liderazgo inclusive vean que hasta ya incluyeron a un actor de quinta como lo es René Casados que ahora resulta que también ya es experto en política cuando lo único que ha hecho es criticar a este gobierno pues yo creo que ahorita para la oposición todo le sirve sin embargo el que hayan dicho esto pues es muy clave ya lo había dicho antes el mismo López Dóriga para la oposición como bien dice acá para la oposición ya es un honor estar con Obrador esto es lo que escribí para este jueves 19 para la oposición como bien dice López Dóriga ya es un honor estar con Obrador y eso que inclusive el mismo Claudio X González que ha invertido miles de millones de pesos en todos estos políticos corruptos del PRI del PAN y del PRD a los cuales los maneja su antojo pues no les ha servido de nada ahora le quiere apostar a su amigo Gustavo de Hoyos Walter expresidente de la Coparmex que dice que está hasta la madre de los políticos y se nota que está hasta la madre de los políticos que siempre está con ellos vean a quién quieren engañar estos pelmazos cuando realmente sabemos que están totalmente derrotados y como bien mencionan son un asco y unas mulas y de igual manera el PRI el PAN ya están muertos pero no lo saben todavía y pues bueno ahí está Doriga y Chayoteros hacen pedazos al PRI en pleno programa en vivo y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa24 de su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se siguen ardiendo los derechangos claro que si suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!